Música Y nos presenta Super Deportivo Lunes Super Deportivo Estamos aquí en el campo deportivo número 3 Va a jugar el Querétaro Lunes Super Deportivo Lunes Super Deportivo Lunes Super Deportivo Les presenta Querétaro FC Que viene a participar aquí en la jornada de copa Salta, salta la cancha El Querétaro FC a participar en esta jornada de copa La Liga Regional de Proverso de Obregón Hidalgo Querétaro FC Lunes Super Deportivo Lunes Super Deportivo Les presenta Colonial Salta la cancha el equipo de Colonial Que viene a jugar este torneo de copa De la segunda fuerza de la Liga Regional de Pro Greso de Obregón Lunes Super Deportivo No estamos en el 3 Estamos aquí con el Querétaro Y el Colonial Partido de la segunda fuerza de la Liga Regional de Pro Progreso de Obregón Hidalgo Lunes Super Deportivo Lunes Super Deportivo ¡Gol del Querétaro! ¡Gol del Querétaro! ¡Gol del Querétaro!